Había una vez Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Y sabe Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella no traicionó Cuando su voz solo Otra vez se enredó Él pagasó a la sinón amor Y ella sola, sola, quieto Arrepentida y llorando Por su error Aviones Aviones Una pareja Que se amaba sinceramente Desgraciadamente Él pertenecía a otra mujer Con así se adoraba Y sabe Dios hasta donde pecaba Era su amor lo que importaba Todo se terminó Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Yo le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella no traicionó Cuando su voz solo Otro hombre se entregó Él pagasó a la sinón amor Y ella sola, sola, quieto Arrepentida y llorando Por su error Subtitulado por Jnkoil